Antiguamente los cometas eran señales de malos augurios y presagios. Hoy en día son un evento que nadie quiere perderse debido a su belleza. Ahora mismo el cometa C-2022-C3-ZTF está cruzando nuestros cielos y nadie quiere perdérselo. Mi nombre es Ángel Molina y te doy la bienvenida al Diario del Astrónomo. En este vídeo te voy a dar las claves y te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para que puedas verlo con tus propios ojos. Yo ya lo he observado y al final del vídeo te voy a dar mi experiencia, pero antes de nada, ¿qué es un cometa? Un cometa es un cuerpo formado principalmente por hielo. Se formaron en la nube de Oort y en el cinturón de Kuiper, las zonas del sistema solar más alejadas del Sol. Allí la luz del Sol apenas llega, por lo que los gases sobrantes de la formación de nuestra estrella y los planetas se congelaron para formar estos grandes asteroides de hielo. De vez en cuando, debido a alguna colisión o alguna catapulta gravitacional, estos asteroides son lanzados hacia el interior del sistema solar, donde el calor del Sol los calienta y hace que su hielo pase a estado gaseoso mediante un proceso que se llama sublimación. Estos gases forman una cobertura alrededor del cometa que denominamos coma. Y si la coma es lo suficientemente densa, podemos ver como el viento solar sopla la coma estirándola hacia el exterior del sistema solar, dando lugar a lo que conocemos como la cola del cometa. Y ojo porque esto es importante, la cola del cometa no indica la dirección en la que se está moviendo, sino que siempre está apuntando hacia el exterior del sistema solar porque es hacia donde la está soplando el viento solar. Esto significa que hay cometas, como por ejemplo el caso del C-2022 E3ZTF, que pueden tener la cola en su cara, en su parte posterior, porque se están alejando del Sol. Y sí, el E3ZTF se está alejando del Sol, va hacia el exterior del sistema solar y los expertos no tienen claro de si alguna vez volverá, porque ahora mismo se encuentra en lo que se denomina una trayectoria de escape, una trayectoria de salida. Ha hecho una catapulta gravitacional en el Sol con tantísima velocidad que lleva la suficiente como para escapar totalmente del sistema solar y nunca volver. Todo dependerá de cómo se comporte en la nube de Orde, si allí algo lo frena o no. Así que los astrónomos están muy pendientes de qué ocurre con este cometa cuando llegue a los confines del sistema solar. En cualquier caso, si regresa, no será pronto. Este cometa fue descubierto en el año 2022 y apenas tenemos datos aún sobre él. Lo que sí sabemos es que tiene un periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta al Sol es de aproximadamente unos 52.000 años. Por lo tanto, si regresa, no será antes de ese tiempo. Algo curioso de este cometa es su composición, que le da un color verde similar a la que tiene el cometa Halley. Este cometa tiene altas concentraciones de cianógeno, una molécula altamente tóxica para los humanos formada por nitrógeno y carbono de la que deriva el cianuro. Pero vamos a lo que estás esperando. ¿Cómo, cuándo y dónde verlo? El 1 de febrero de 2023 será el día que este cometa esté más cerca de la Tierra y por tanto, en teoría, será el mejor día para observarlo. Y digo en teoría porque predecir el brillo de un cometa es algo muy complicado debido a su errático comportamiento. El brillo de un cometa depende de la cantidad y la densidad de gas que expulse, algo que puede cambiar muy rápidamente afectando a su brillo tanto para bien como para mal. Si las predicciones nos fallan, este cometa debería alcanzar un brillo de magnitud aparente 4, lo que lo convertiría en una estrellita considerablemente brillante en el cielo. Y sí, el cometa se puede ver a simple vista, siempre y cuando estés en un cielo muy oscuro y el cometa se encuentre lo suficientemente alto sobre el horizonte. Aún así, no pienses que va a ser algo increíble. Este cometa será una pequeña estrellita borrosa en el cielo que difícilmente vas a poder identificar si no estás acostumbrado a mirar el cielo. Por eso mismo yo te aconsejo que utilices prismáticos o un telescopio, aunque sea muy sencillito, para poder ver detalles de su coma y de su cola. Pero claro, ¿a dónde tenemos que mirar? En este vídeo ya te dejé las claves para leer mapas celestes y que lo supieses identificar, pero hoy te voy a enseñar una forma más fácil y que seguro te va a gustar más. Esto es Stellarium, un programa totalmente gratuito que te dejo en la descripción de este vídeo para que te puedas descargar en cualquier ordenador o Mac. Esto básicamente es un software que te permite recrear el cielo de cualquier parte del mundo en cualquier fecha a cualquier hora. Y con él vamos a poder ver la ubicación exacta del cometa desde donde vivas cualquier día a cualquier hora. Pero para ello primero tenemos que cargar la base de datos de cometas, algo que es muy sencillo. Aquí en el menú configuración nos vamos a plugins y nos vamos a editor del sistema solar. Le damos a configurar y en el apartado de sistema solar le damos a importar elementos orbitales en formato MPC. Seleccionamos la opción de cometas y en el desplegable elegimos MPC lista de cometas observables. Le decimos que obtenga los elementos orbitales, los va a cargar todos y aquí aparecen. Simplemente los seleccionamos todos, le decimos actualizar únicamente los elementos orbitales y añadir y actualizar objetos existentes. Una vez que lo tenemos todo marcado le damos a añadir objetos, tarda medio segundito y listo. Ya tenemos toda la base de datos de cometas actualizada. Ahora es tan sencillo como elegir tu ubicación y tu fecha. Por defecto el programa va a coger tu ubicación GPS y tu hora GPS pero lo puedes modificar aquí en los apartados de ventana de fecha y hora y en la ventana de ubicación que la tenemos por aquí. Tú puedes seleccionar aquí cualquier ciudad o meter las coordenadas de tu ubicación, tu altitud, todo lo que quieras. Yo lo voy a dejar tal cual, tal y como estoy, que está cogiendo mi ubicación GPS. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es en la ventana de búsqueda, que es esta que tiene una lupita, añadimos el nombre C2022E3ZTF, ya nos aparece por aquí y él automáticamente nos lo señala. Claro, ahora mismo es de día, está diciendo que son las 13 y 21, con lo cual no lo podemos ver. Vamos a cambiar, por ejemplo, la fecha y hora. Vamos a ver dónde estará este 1 de febrero. Vamos a marcarlo, 1 de febrero, por ejemplo, a las 11 de la noche, 11 y 21 de la noche. Aquí nos aparece, pero claro, aquí no vemos gran cosa. Simplemente vemos que sí, que está en el cielo, podemos saber que está más o menos por el norte, pero esto no nos refleja demasiada información. ¿Cómo podemos sacar más información? Pues activando, por ejemplo, las constelaciones, el nombre de las constelaciones y el límite de las constelaciones. Ya sabemos que el 1 de febrero de 2023 a las 11 y 21 de la noche, el cometa estará en la constelación de la jirafa, un poquito por encima de la osa menor, concretamente un poquito por encima de la estrella polar en el norte. Esto lo podemos ir haciendo con cualquier día. Si, por ejemplo, cogemos ahora y cambiamos, que en vez del día 1 vamos a marcar el día 2, vemos que el cometa ya se está moviendo en dirección a Uriga, a Tauro. Si nos vamos al día 3, día 4, día 5, fíjate, el día 5 estará al lado de la estrellita Capela, que brilla mucho, es fácilmente identificable. Día 6, día 7, día 8, día 9, el día 10 estará al lado de Marte, en Tauro. Fijaos que además aquí el cometa también nos va a marcar su magnitud. El día 10 va a tener una magnitud de 6,42. Ya un poquito complicado verlo a simple vista, sobre todo porque la luna estará presente, pero si nos vamos, por ejemplo, al día 1, dice que va a tener 5,41, va a brillar mucho más. Pues con este programita puedes ver claramente dónde estará el cometa cualquier día, cualquier hora. Ya es cuestión de que en el móvil te instales su versión gratuita o cualquier otra, como es Sky Maps o Mobile Observatory. Si localices estas constelaciones, esta posición en el cielo y apuntas con tus prismáticos o tu telescopio, o si no tienes nada, pues a simple vista, a ver si puedes identificar el cometa C-2022-E3-ZTF. Tuve la oportunidad de observar el E-3-ZTF el pasado sábado 21 de enero a través de prismáticos y telescopios y la verdad te tengo que decir que para mí fue un poco decepcionante. El último gran cometa que vi fue el Neowise en el año 2020 y decían que este cometa, el E-3-ZTF, iba a ser comparable al Neowise y la verdad es que no, no se parecen en nada. El Neowise se veía a simple vista, enorme en el cielo junto al amanecer. Con luz del sol, el cometa era visible. La verdad es que el E-3-ZTF no lo pude ver a simple vista y por telescopio y prismáticos tampoco es que se viese gran cosa. Era un manchurrón, borroso, sí, con una pequeña cola así muy tenue, pero tampoco nada espectacular. Aunque eso sí, en honor a la verdad, tengo que decir que lo observé cuando aún estaba muy bajo en el horizonte y con una alta cantidad de humedad en el ambiente. Así que bueno, sí, las condiciones de observación no eran las mejores, pero aún así no creo que llegue a tener el brillo, tener la apariencia que tenía el Neowise en el 2020, la verdad. A medida que avance febrero, el cometa estará más alto en el cielo y en teoría debería brillar más. Lo que pasa es que la presencia de la luna, la luz de la luna, estropeará las condiciones de observación. Desde luego volveré a echarle un vistacito a este cometa durante los primeros días de febrero y espero que mi opinión y mi experiencia con él pues cambie un poquito. Te lo contaré todo por supuesto a través de Twitter e Instagram, así que sígueme por ahí si todavía no me sigues porque te contaré todo lo que pase con este cometa. Por mi parte eso es todo, déjame un buen like si te ha gustado y te ha resultado útil este vídeo y suscríbete para no perderte el próximo vídeo que voy a subir. Mientras tanto, te dejo por aquí un vídeo de cómo preparo yo una noche de observación que seguro que te va a resultar muy útil para preparar tu observación del cometa C-2022-E3-ZTF. Cielos despejados. Adiós.